Perro viejo. No queremos visitar al abuelo, se quejaron los cachorros. Es tan aburrido. No hace más que hablar de los viejos tiempos. Y se rasca todo el tiempo. Y tiene un aliento feroz, lloriquearon. Y hace mucho ruido al comer. Pero si el abuelo es muy cariñoso, dijo su madre. Muy apestoso, nos da miedo, gritaron los cachorros. Ya saben que perro que ladra no muerde, dijo también. Claro que no muerde, ya no tiene dientes, aullaron los cachorros riendo. A pesar de todo, los cachorros no tuvieron más remedio que visitar al abuelo. Él estaba encantado de verlos. ¿En mis viejos tiempos? Empezó. Ahí va de nuevo, bostezaron los cachorros. Cuando yo era joven, dijo el abuelo. Pero nadie quería oír sus historias. Los cachorros jugaron entre ellos juegos nuevos que el abuelo no conocía. Así no se juega, lo regañaban. El abuelo se quedó en el pasado, decían. Viven sus recuerdos. Y ya sabemos que al perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos. No siempre fui un perro viejo, gruñó. Tuve mis momentos de gloria, pero los cachorros no le creyeron. El abuelo se metió en la casa. Seguro fue a dormir una siesta, dijeron. A descansar sus viejos huesos. Poco después, el abuelo lo llamó adentro. Llevaba puesto un cuello de volantes, un sombrero de payaso y un chaleco de colorines. ¿Al abuelo se le zafó un tornillo? Chillaron. Está chiflado. Llegaron los años. Llegó la hora de mandarlo a un asilo. Ya sé lo que están pensando, gruñó el abuelo. No nací ayer. A ver, denme esa pelota. Tráiganme esa bicicleta. Atrás, dijo. Miren lo que voy a hacer, jovencitos irreverentes. A lo mejor aprenden algo. El abuelo balanceó la pelota en la punta de la nariz. Se subió a la cerca en bicicleta haciendo una pirueta, para después recorrerla a toda velocidad, haciendo malabares con huevos en una sola pata, con los ojos vendados y silbando a la vez. Era un truco viejo, pero funcionó. Guau, requete guau, exclamaron los cachorros. ¿Dónde aprendiste a hacer todo eso, abuelo? En mis viejos tiempos, cuando era joven, me fui con un circo. Comenzó. Y esta vez lo dejaron seguir su historia. Más bien, a duras penas, le permitían recuperar el aliento. Cuéntanos otra vez, abuelo, le pedían. ¿No nos podemos quedar más? ¿Nos vas a enseñar todos esos trucos? Y el abuelo amablemente aceptó. Vamos, abuelo, gritaron los cachorros entusiasmados. ¿Lo ven? Dijo el abuelo. A pesar de estar viejo, aún puedo llegar lejos.